Tenemos una alerta local que registra un choque entre un tren ligero y una volqueta, dejando varias personas hospitalizadas. Según las autoridades, este accidente ocurrió al mediodía cuando el tren iba en sentido norte en la calle Fanny, en intersección con la calle Naomi. Los dos pasajeros y el conductor del tren ligero resultaron lesionados. Su estado de salud no ha sido dado a conocer. En cuanto al conductor de la volqueta, este resultó ileso. Las causas del choque se encuentran bajo investigación. Gracias por ver el video.